Música Hace pocos días donaron el hormigón para hacer la reparación del puente ferro carretero que enlaza Viedma y Carmen de Patagones y cruza el río Negro sobre el trazado de la antigua Ruta Nacional 3. Cementos del Valle es una empresa familiar atendida por sus propios dueños comprometida con la historia de la comarca. Música Nos dedicamos a la venta de hormigón elaborado, estamos instalados ya 8 años acá en el Parque Industrial de Patagones, atendemos a toda la comarca, Viedma, Patagones y alrededores, directa o indirectamente le vendemos a todas esas empresas que el Estado contrata, y obviamente después nos contratan a nosotros para llevarle el hormigón elaborado. Música En el negocio trabajamos, mi hijo que trabaja en la planta, nosotros acá trabajamos con mis hijas, que son dos, y después tenemos tres empleadas administrativas. Música Esto empieza en Olavarría, si se quiere, porque desde allá traemos nuestra principal materia prima, que es el cemento, la elaboración del hormigón es agua, agregado grueso, que sería piedra si se quiere, agregado fino, que es arena, y el cemento. Eso hace un volumen en un peso total de 2.520, 2.550 kilos, esa es la variación más o menos, a la cual se lleva eso a un metro cúbico. Música Después de esto, oferta-demanda, tenemos un promedio diario de 70, 80 metros cúbicos de venta. Música Los despachos de cemento, destinados principalmente al consumo interno, cerraron el 2022 con cerca de 13.000 toneladas, completando dos años consecutivos de crecimiento, lo que constituyó el mayor volumen anual del último lustro. Una evolución que está vinculada al aumento de la actividad en la construcción. Música Nosotros arrancamos en este mismo lugar con un solo mix. Hoy tenemos 12 mix, después de 8 años tenemos 12 mix. Es una maquinita tradicional de esa que puede usar cualquier albañil en su casa, nada más que esto en otra dimensión. O sea, se elabora de la misma manera, se le va echando el agua, se le echa la piedra, o el agregado grueso, el agregado fino, el cemento, y vos lo cargas con una planta automática como la que tenemos nosotros, o cualquier cementera. O sea, vos cargas poner un H17, un H21, ¿qué quiere decir esto? La resistencia que tiene el cemento que vos compras. O sea, viene el cliente, lo compra, te dice que necesito 2 metros, 1 metro o 10 metros, vos lo elaborás y se lo trasladás al cliente. Entonces, fuimos evolucionando, obviamente, porque esto es oferta y demanda. También tenemos servicios de bombeo para colocar el hormigón en un tercer piso, en un cuarto piso. El humo de noches largas se agenció pa'l cielo raso, sencillito y de alpargatas. El cemento constituye un aporte clave para la calidad de vida a través de las múltiples aplicaciones del hormigón, desde la construcción de viviendas hasta las obras de infraestructura. Es el material más utilizado en el mundo después del agua. El gran desafío de la industria es producir de manera sustentable. Nosotros vivimos capacitándonos y vivimos tratando de, o pensando en crecer, de proyecto siempre apostamos a crecer. O sea, si tenés en cuenta que hace 8 años empezábamos con un mixer, o sea, para nosotros como negocio es muy satisfactorio porque en las obras más importantes de la comarca nos han contratado a nosotros para que brindamos el servicio de los hormigones laburados. Con 5.589 trabajos y 1.050 proyectos en ejecución, la obra pública genera empleo local en las 24 provincias y los 2.300 gobiernos locales del país. El puente viejo de la comarca ya cuenta con el material para ser reparado. Cementos del Valle quiere ser líder en la provisión de hormigón industrializado de la región.